Durante la visita 14 a Acapulco después del huracán Otis, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el cobro de energía eléctrica se extenderá dos bimestres más en Acapulco y Coyuca de Benítez por los efectos del huracán Otis. Pues nos parece muy bien porque la verdad con esto del huracán nos dejó con escasos recursos y pues es una buena persona el presidente al estarnos apoyando con eso. Por ejemplo, ¿normalmente cuánto pagaba usted de luz? Pues ahí en su humilde casa pues llega a veces el recibo de 1500, 1900, el recibo y pues con eso de que el presidente nos va a apoyar pues nos parece bien la noticia. Pues es bueno, para nosotros los pueblos es bueno porque es un ahorro que nos estamos haciendo, no lo desabolzamos, pero vamos a ver si comisión cumple lo que está diciendo el presidente de la república. Por ejemplo, ¿normalmente cuánto pagaba de luz? Normalmente pagaba yo 1400, 1300 pesos. Pues lo que les puedo decir, pues por el momento gracias por todos los apoyos, ¿verdad? Porque ahorita con el huracán Otis nos ha estado apoyando mucho y yo le agradezco mucho al presidente Manuel López Obrador y con los apoyos de las pérdidas materiales. Ahora sí, pues ya que el presidente ahora sí lo está apoyando, pues muchas gracias por su apoyo que está dando y de la luz, pues ojalá y pues lo siga apoyando también en otros 12 metros, como dicen ustedes, pues qué bueno sería también porque ya ves que pues ahora sí en esto que pasó, pues lo dejó devastado. Todos pues quedamos sin dinero, muchos quedaron hasta sin casa porque pues ahora sí se los llevó todo. Con esta acción, el gobierno federal reafirma su compromiso con el bienestar de los afectados por el huracán Otis, ayudando a mejorar su economía. Con imágenes de Jairo Méndez, informó para RTG Noticias Alejandra Fierro.